¿Qué ha sido la investigación? Hay protagonistas entre el derecho pero también la obligación a informar a los ciudadanos y también lógicamente la necesidad de preservar la investigación y también el secreto judicial. Y nosotros en todo momento hemos intentado mantener ese equilibrio. Es más, yo me reuní con los medios de comunicación a principios de septiembre para pedirles que, sobre todo en el tratamiento de las víctimas y en el tratamiento de los testigos, que fuéramos todos particularmente cuidadosos porque es muy importante respetar sus derechos, por supuesto, pero también preservar la investigación. Y yo creo que eso se ha hecho en todo momento.